Fue a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some wrong, cause we're wrong for some time you need some Meto en mi trago, y una princesa pasó por mi lado La mire con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió, con una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita El DJ puto brinca, y enseguida quise jalar la palantita Y cuando llegué, llegó el tiburón, con esta mi tiburón Ahí está, ahí está, donde la llegó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, donde la llegó el tiburón, el tiburón No, 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 chique, chique, sije, goba Sigue, sigue, no, chique, ya no, chique, sigue, yo ba Sigue, sigue, no, chique, sije, no, chique, sije, no, chique, sije, no, chique, sije, no, chique, no Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos luego nos sentamos o tenemos heridas donde está ella preguntó si tenía novia yo dije no me quité el anillo despacito me lo metí en el bolsillo vino un descarado y me dijo me quedé pasmado y enseguida se la devuelve a mi mano oh my god y eso no pensé que no sabrías que es proyecto uno de la uno ahí es uno ahí es uno se la llevó el de lo que se vol ahí está uno ahí está el se lo que no de lo que se 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!